Pero los diarios de papel nos siguen dando mucho material. El que no cree que el diario de papel pueda mantenerse en el tiempo, bueno, verdaderamente está pensando en una gran revolución. Hoy por hoy, los grandes medios de papel de los Estados Unidos y de Inglaterra, de Europa en general, están haciendo convivir sus páginas de internet con las ediciones de papel. Y de a poco van variando el papel hacia una cuestión más analítica, más opinativa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pienso que hacia el futuro esto puede llegar a tener algún cambio, pero mantenerse. Claro, está no con los volúmenes de ventas de años A, porque la tecnología que está en todos lados, en la computadora, en el teléfono, en la tablet, en la vida, verdaderamente nos ha invadido. Pero hay información pobre a través de la tecnología. Información, no digo yo de segundo escalón, pero no profunda. Y es eso lo que buscamos acá en el programa, con toda modestia. La verdad que con la ayuda inclusive de los diarios de papel, donde hay columnistas realmente de gran valía. Ayer, por ejemplo, hablamos con un profesor de la Escuela Superior de la Armada y profesor de la Universidad del SEMA, y nos ilustró y mucho sobre la cuestión de la defensa y de las fuerzas armadas. Y así tratamos de hacerlo durante todos los programas, tratando de llevar un poquito más de lo que aparece inclusive en los medios de papel. Así que en eso está periodismo a diario, con un espíritu muy crítico hacia la actitud del periodismo facilista. El tema del submarino ya nos hizo poner el otro día en un plan de crítica. Y ahora pasa lo mismo con esta cuestión de los mapuches, donde hay mucha gente que opina exactamente sin saber. Y están los de un lado y están los del otro. Y la política lo tiñe todo. Y está la soberanía. Está un parque nacional, no son las tierras de Benetton. Y entonces están los funcionarios también que dicen la mitad de las verdades. Y están los periodistas, como anoche vi a uno que realmente volcó y dejó a sus compañeros ahí frente a la Cámara realmente muy pero muy mal, porque sin siquiera tener contacto con el expediente judicial habló de asesinato. Refiriéndose a lo que pasó en el sur con este joven, que el otro día fue muerto por una bala de la prefectura. La prefectura dice que ha sido un enfrentamiento, del otro lado dicen que no. Y entonces este periodista, que a veces no puede ilvanar un sujeto con un predicado, realmente puede ser muy buen investigador, pero en la Cámara da mal, bueno, estaba abatatado y habló de asesinato. Y eso al periodismo hay que facturárselo, porque no se puede ser tan liviano en las apreciaciones sin tener un cúmulo de seguridad realmente importante. Por respeto a los oyentes o a los televidentes en este caso, y también por respeto a sí mismo. Porque eso demuestra que le da lo mismo, le da exactamente lo mismo. Bueno, así están dadas las cosas, el periodismo transita por otros carriles y queríamos arrancar de esta manera, para en todo caso levantar un poquito lo que es el carácter de este programa. Un programa que tiene mucha información, pero también quiere sumar siempre valor agregado.